El paro descendió en la provincia en 795 personas durante el pasado mes de noviembre, por lo que el número de desempleados asciende a 13.733, de los que prácticamente 5.300 son hombres y 8.400 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia asciende a 1.098, con un 50% prácticamente de hombres y mujeres. La provincia de Guadalajara ha sido la tercera de la comunidad, tras Ciudad Real y Toledo en lo que se refiere al descenso del desempleo. El número de parados registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha al término de noviembre se situó en 168.653, lo que supone 3.509 menos que en octubre. De esta forma, en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes en la comunidad fue del 2,04%. Con respecto al mismo mes de 2017, hay 10.331 parados menos, lo que supone un descenso del 5,77%. Por sectores, en la provincia de Guadalajara el paro bajó en 36 personas en agricultura, en 49 en industria, en 15 en el sector de la construcción y en 655 en el sector servicios. También descendió en 40 en el colectivo sin empleo anterior. La consejera de Economía y Empresas, Patricia Franco, ha destacado que durante el mes de noviembre, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad en bajada del paro en términos porcentuales, con el mayor descenso de toda la serie histórica para este mes. También incidió en que la comunidad fue la cuarta mejor en bajada de paro en términos absolutos. Achacó estos datos al adelanto de las campañas de Navidad y de la recogida de la aceituna, por lo que explicó, el sector servicios y el sector agrícola han sido los que han marcado el comportamiento del desempleo durante el mes pasado. También destacó especialmente los datos de la provincia de Guadalajara, muy marcada por el sector de la logística y que ha apuntado, se ha convertido en la segunda mejor provincia de toda España en descenso del paro, únicamente superada por Jaén.